Voy a sacar la licencia para hacer un tiquirichi Voy a hacerlo con paciencia para que no sea michi, michi Michi, 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 michi Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa Pongo tiquirichi Todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación Es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador Pongo tiquirichi Cubano, abre tus puertas y tus ventanas Que no te muerda el aroma de esa manzana No dejes que te consuma la competencia Ya tú tiquirichi cogemos con paciencia Con paciencia No es malo tener dinero Hace falta para vivir Pero cuida que el dinero no se haga dueño de ti Dueño de ti El sueldo de los cubanos ya se sabe que no alcanza Por eso en los tiquirichi han cifrado su esperanza Su esperanza Un cubano con licencia en un tren que echando humo Le pido a Santa Clemencia no nos consuma el consumo De uno en uno Cubano, abre tus puertas y tus ventanas Que no te muerda el aroma de esa manzana No dejes que te consuma la competencia Y a tu tiquirichi cogemos con paciencia Con paciencia Cubano, si es tiquirichi Levanta tu economía No te olvides que un buen día tú Naciste sin tiquirichi No, 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 no No te olvides al barrenero Al maestro y al doctor Por un poco de dinero Con unas botas de charol Yo en tiquirichi Oye amigo lo que es tiquirichi Eso es tiquirichi ¡Tiquirichi, tiquirichi, tiquirichi, corre, 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 saca tu licencia Y contame, tiquirichi, aprovecha ¡Tiquirichi, aprovecha ahora! ¡Tiquirichi, tiquirichi, que no te le da a un toriota Y tampoco con mi subeche ¡Tiquirichi, tiquirichi, tiquirichi! ¡Tiquirichi, tiquirichi, tiquirichi, que no te le da a un toriota La, 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 la ¡VVVVVVV! ¡VVVVV! Y si no te alcanza el capital, que te lo mande una bici, una bici, pa' que no sea bici, bici, pero que quítate la mente a los ojos, no te me quedes ciego como el ciego, bici, 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 que no te era el pastor. Yo no quiero que tú pase fuera, pero yo no quiero que tú pa' que haya un bici, 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 que no me volte que sea, y a hacerlo bici, 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 bici. Gracias por ver el video.